Un fuerte aplauso para él también esta tarde. Ahí está, Pachi. Fuerte de aplauso para él, que me acompaña en todos los shows de magia. Viva la cantidad de niños y niñas de muertos que ha vivido acá en la escuela. Esta actividad se organizó a través del Departamento de Educación con la visita de un mago que vino a entretener a los alumnos de la Escuela de Cañitas y el Melí. El mago se llama Claudio Halver, un gran mago. Nos entretuvo a todos, en realidad, tanto a los niños, a los profesores, como a los que asistimos a este evento. Bueno, esta actividad se realizó, en primer lugar, con el objetivo de celebrar el Día del Niño. Lamentablemente, por un tema de logística, no se pudo abarcar toda la escuela como nos hubiese gustado y se pensó en la Escuela de Cañitas y en el Melí, básicamente por los buenos resultados que han obtenido durante los últimos años. Entonces, como una manera de compensar estos resultados, se llevó a este mago a la escuela, lo cual tuvo una buena recepción por parte de toda la comunidad educativa, tanto alumnos, profesores, padres que tuvieron la oportunidad de asistir. Así que estamos muy contentos por esta realización y esperamos que se puedan realizar nuevas presentaciones como esta, porque tuvo una gran acogida a nivel local. Mira, la verdad, bastante contenta, feliz, porque, como tú has visto, todos los niños han disfrutado de este maravilloso espectáculo. Nunca habíamos tenido la oportunidad de tener un mago, así que realmente fue gratamente gratificante poderlo tener acá, agradecer a nuestro sostenedor, que tuvo la gentileza de traerlo a nuestro establecimiento y, por supuesto, que los niños disfrutaron a Concho. Y ojalá que esta no sea la primera vez en que podamos tener este tipo de espectáculo, puesto que tanto los adultos que habemos en la escuela acá, los que trabajamos, como los niños, lo hemos disfrutado todos, todos, todos. Así que nada más que agradecer y el espectáculo fue de primer nivel. Mira, muy fabulosa. Me sorprendió y a la vez veía la cara de los niñitos que estaban muy, muy contentos, tenían signos de admiración. Así que feliz, ojalá que siempre se haga este tipo de actividad donde la cultura esté llegando a las escuelas rurales. Así que muchas gracias al Departamento de Educación, a ustedes por traer este lindo espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!